Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal sin nombre de YouTube ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y bueno, el día de hoy decidí grabar temprano a diferencia de las demás veces que grabo y bueno, el video de hoy tal y como lo dice el título es Personas que no deberían de existir, pero existen y cómo lidiar con ellos, sí Entonces si quieres ver este video completo, quédate y disfruta ¡Ay, qué dije! En primera instancia, y debo recalcar, en primera instancia, porque de verdad son los tipos de personas que más me molestan Bueno, en realidad son muchas, pero esta es la que más me molesta, cuando agarran y te dicen ¡Ay, mamá, pero que si estás gorda! ¡Perra! Esa es mi típica reacción de cuando alguien me dice, creo que estás más gorda, como que... Yo agarro y cuando me dicen eso, yo agarro y hago lo siguiente Respiro Encierro a mi asesina interior Y me cuestiono lo siguiente ¿Será que esa gente cree que somos de la época de Adán y Eva? Que no tenemos un pantalocito, mami, que nos diga que Nuestras piernas han engordado y nuestra cintura ha crecido Porque de verdad, o si no, ¿será que piensan que somos de esos cavernícolas que no conocemos qué coño es un espejo? Porque créanme que yo creo, me pongo en su lugar y siento que eso es lo que piensan Mi amor, si tú eres de esas personas que no puedes pelar uno para decirle a una persona que está muy gordo Te informo que ella no es Adán y Eva, que no es de esa época y que mucho menos Es un cavernícola que no tiene un espejo en su casa, ni mucho menos Por favor Estos son otros tipos de personas que me molestan mucho, que existen pero que tampoco deberían de existir Esas personas, bueno, mejor vean A mí me parece que estas sandalias de verdad son feas, son horribles Pero ya va, espérate Yo solamente te estoy siendo sincera Sí, claro Díganme que no soy la única que odia a esas personas Esas personas que se escudan en lo que supuestamente es sinceridad Mira, mi amor, yo no sé cuántas veces voy a explicar lo mismo Bueno, las personas que me han conocido saben que yo difiero mucho de este término de sinceridad Porque para mí la sinceridad es cuando te preguntan ¿Qué te parece este color de camisa? Tú me estás preguntando y yo te voy a ser sincera y yo te voy a decir si me parece bonita o me parece feo Pero simplemente que tú digas algo sin que te hayan preguntado tu opinión Me parece que no es sinceridad, es choconería o cualquier otra palabra menos sinceridad Así que mi amor, si tú eres de estas personas, por favor agarras Buscas hilo, aguja y un cierre y te pasas el cierre Te lo cosas así en la boquita, te cierran la boquita Y te vas a abrir el cierre solamente cuando la persona te lo pregunte Porque eso no es sinceridad, eso es ser metiche Bueno, y esas son otras palabras que no voy a decir aquí Porque entonces de verdad tendría que tapar todo el vídeo con Pi, pi, pi Ah, y lo peor no es eso Lo peor es que cuando tú le eres sincero a ellos Ah, no puedo creerlo Pues entonces verdugo no pide clemencia Otras personas que me molestan Pero de verdad que existen pero que no deberían de existir Son esas personas ultra, 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 ultra religiosas Esas que para todos agarran mi amor y te sacan el librito Porque en el versículo 27 que no sé qué Y para todos que quieren nombrar a Dios Y esas personas que nombran a Dios Son los que más les faltan el respeto Porque Dios es una creencia universal Hay días en los que yo creo en Él Como hay otros que no, pero ese no es un caso en el que vengo ahorita Pero me molesta cuando la gente quiere venir a intervenir Y meter a Dios por el medio Que si Dios no dijo esto Miren, estos días yo hice un comentario Acerca de una foto que había en internet Sobre una plaza de una marcha gay Donde se salen besando gays Obviamente porque estaban en una marcha gay Entonces en esa marcha gay había una niñita Entonces yo digo Esa es una marcha gay Ahí nadie obligó a un heterosexual A ir a esa marcha Entonces si nadie los obligó a ir Porque está una niña allí Obviamente yo respeto Que tanto parejas heterosexuales Como lésbicas o gays Se besen no en secreto Pero que no se pongan a latearse Yo lo respeto Pero todas las personas Ninguna me dio una respuesta Más allá de Dios Todo el mundo me dijo Porque en la Biblia dice Porque Jesús Porque Dios no creó al hombre Para con el hombre Y la mujer Me pueden dar por favor Una explicación no bíblica De por qué no deberían de existir Los gays, lesbianas X Eso no importa Ojo yo no soy así Pero conozco a personas que son buenas Así Como también créanme Que he conocido personas malas De ese mundo Porque sí También he conocido personas chéveres Que son gays, lesbianas Como sea Y son unas personas buenas Como también he conocido Una cagada Y de verdad Me he llevado dos chascos Con personas así Y ha sido lo peor Pero qué pasa Yo los voy a encasillar A todos Porque solamente dos me hicieron daño Si es por eso La mayoría de las personas Que me han hecho daño Son heterosexuales Imagínate que yo también Empezara a juzgar Por el color de la piel De las personas Ay por qué los negros Me han hecho daño ¿Qué es eso? Te hace daño la persona No el género No el sexo O como se diga No la nacionalidad No nada La persona es la que te hace daño Entonces mi amor Si tú eres de esas personas Que se mete con Que o sea Que metes a Dios en todo Pero no me das una explicación Abre tu biblia Agarra el papel Arranca la hoja Te vas al daño Cagas y con eso Otra persona que se me escapa Pero esto ya es como muy Personal No personal no Ya es como muy nacionalista Porque las personas De otros países Capaz no van a entender Lo que me vayan a escuchar Pero se volvió muy de moda Colocar en las redes sociales Ven una bailarina Bailando con las tetas afuera En plena marcha No sé Del orgullo De los flocos Entonces agarra un que Por eso es que estamos Como estamos A usted no le oye la dilla Esa puta palabrita Todo el tiempo Por eso es que estamos Como estamos Daniel Alvarado Por ejemplo Sale diciendo Me voy a Canaima Claro Pero tú si te vas para allá Porque tú tienes dinero Por eso es que estamos Como estamos O sea Que culpa Tiene que ver La pobre Daniel Alvarado O cualquiera De los artistas O cualquier persona De que Si se puedan ir de viaje Y de que tú No tengas dinero Eso es lo que pasa Con la gente Que la gente Cuando no tiene Un par de zapatos Ve la sandalia Del lado Y lo quiere tener Pero como no lo tiene Entonces Le frustra la cosa Entonces De verdad me estresa Que estoy viendo Muchísimo Eso de que Por eso estamos Como estamos Porque ahora Todo el mundo De verdad Se volvió Como se llama Esa palabra Decente Si Decente Por así decirlo Ahora todo el mundo Es decente Y por eso estamos Como estamos Entonces Si por eso estamos Como estamos Por favor Agarre Devuélvase Para el pasado Y no nazca Por favor Creo que yo voy a terminar Con esto Y son esas personas Que quieren ser sarcásticas A juro O sea No hay nada más estúpido Que una persona Que No entiende el sarcasmo Porque es verdad Vamos a estar claros A veces Yo utilizo el sarcasmo Pero mi sarcasmo No es el estilo De vida Porque Para todos Quiero usar el sarcasmo Como para crecer Uff Lo que Por favor Personas sarcásticas Pueden seguir viviendo De verdad Que los amo Horrible Ah Y por último Pero no menos importante Y con poca Iluminación A ver Si Este Es que se me olvidó Grabarlo Saben Entonces tuve que Que hacerlo ahora Este Como lidiar con esas personas De verdad Que lo mejor Para lidiar con unas personas Así es ignorarlo Cuando tú sabes Quien eres Que Y hacia Que quieres Y hacia donde vas De verdad No me importa Que exista Uno que te diga Gordo O otro Que sea Súper intenso Súper dios Súper esto Súper aquello Mientras tú sepas Que Quien eres Y hacia donde vas De verdad Que estas personas Así No pueden ser felices Y como no son felices No quieren que más nadie Lo sea Así que tú No te conviertas En una de esas personas Que Como se llama Que no es feliz A causa de lo que Los demás dicen Te lo dice una persona Con experiencia Ahora si Esto fue todo chicos Este Nos vemos en el próximo video Estoy súper Despistada